Bien, pues buenos días a todas. Es un placer para mí ver este teatro hoy como está, lleno de mujeres luchadoras, lleno de mujeres que sois un ejemplo a seguir y que vais marcando un paso. Yo decía antes Silvia que le iba a presentar como el nuevo alcalde, pero creo que uno tiene la obligación como nuevo alcalde de presentarse. Yo llevo escasamente tres meses de alcalde de la ciudad, de una ciudad como fue Labrada, una ciudad que es referente en políticas en muchos sentidos, pero fundamentalmente en la política que tiene que ver con políticas de igualdad. Y por eso yo cuando me inquisieron alcalde, uno de mis compromisos, tuve varios, yo creo que mi obligación era comprometerme con varias cuestiones importantes que son fundamentales para nuestra ciudad, pero una de las cuestiones que me parecía prioritaria era el compromiso con la igualdad. El compromiso de que Fuenlabrada siga siendo el ariete para seguir construyendo el feminismo, un feminismo más fuerte cada día, porque esto va a hacer que las ciudades, que los municipios y que la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres, sea mejor. Mirad, yo me voy a recordar, y seguramente Silvia lo recordará, nosotros somos pioneros en muchas políticas, hemos hecho, hemos puesto en marcha los primeros planes de igualdad, a eso me quiero referir también, porque creo que el ser referencia no solamente referencia al municipio, no solamente referencia a nuestra flagrante y brillante concejada de igualdad, sino que esto viene del trabajo de muchas personas, de muchas hombres y mujeres que ya hace años vieron por dónde tenía que discurrir el camino, o por dónde teníamos que ir. Me estoy refiriendo a Lucila Corral, que puso en marcha en los años 90, aquel primer plan de igualdad que lo que nos llamaba a todos, lo que llamaba a todo el equipo de gobierno era hacer que las políticas confluyeran en todo lo que tiene que ver con la igualdad. Yo creo que aquello fue un reto y aquello marcó el ser innovadores, el ser pioneros. Yo creo que una ciudad como Fuenlabrada, que es joven y que se caracteriza por ser bandera de muchas políticas, no podía esperar menos que poner en marcha este plan de igualdad, que lo que hizo fue indicarlo en la senda para hoy ser el referente. Somos el referente, antes decía Silvia, somos el referente no a nivel nacional, sino a nivel internacional. A mí me parece muy importante que salgamos de nuestro término municipal, que salgamos de nuestras fronteras, que en definitiva pongamos a Fuenlabrada en primera línea en cuanto a lo del feminismo, se refiere porque hemos trabajado duro muchas mujeres y muchos hombres también. Yo creo, y con la frase con la que le presentaba Silvia, creo que es muy importante, y yo siempre se lo he comentado a ella, creo que a la causa feminista hay que sumar gente, hay que sumar muchas mujeres pero también a muchos hombres. Yo creo que tenemos que hacer un país, una sociedad mejor, con cuanta más gente concienciada con el feminismo, muchísimo mejor, y a eso yo creo que tenemos que seguir trabajando. Y decía que la verdad siempre fue innovadora, yo recuerdo, y al final las innovaciones, las cosas nuevas, están a la vanguardia, no es que están miedo. Yo quiero recordar, porque creo que hemos hecho una cosa muy importante, que a lo mejor ha pasado desapercibida, y es que Silvia no es la concejera de igualdad solamente, es la concejera de seguridad ciudadana, y creo que es muy importante. Yo cuando lo he conectado y dije, Silvia, hay que bien curar las políticas feministas, las políticas de igualdad con la seguridad. A la seguridad ciudadana hay que dar una perspectiva de género, y para eso la mejor es tú. Y yo creo que hemos abierto senda con esta conjugación de denegaciones, que es muy importante para la ciudad, y que estoy seguro de que en el futuro vamos a ver sus frutos, porque tenemos proyectos muy importantes que próximamente presentaremos a la sociedad. Yo no me quiero extender más, simplemente decía y empezaba presentándome, quiero reiterar que, bueno, porque aquí estoy como alcalde para lo que necesitéis, que Fuenlabrada seguirá siendo el referente, y no seguirá siendo el referente en el José Cárdenas. Yo creo que, antes lo comentábamos, yo creo que esto nos ha quedado pequeño, y como vamos año a año aumentando, pues que nos tendremos que ir al Tomás y Valente, donde casi 900 butacas podrán... que seamos, bueno, pues más fuertes, porque yo creo que es importante que trabajemos los temas, es importante que hablemos de las cuestiones que nos preocupan, pero sobre todo es importantísimo, de verdad, digo para las personas que se sientan en esa mesa, o en este atril, ver el aforo del espacio donde uno habla, verlo lleno, porque al final, definitiva, vosotras vais a ser transmisoras, es lo más importante de todo. Esto es un altavoz, y necesitamos que el altavoz no sea para el espacio este, sino que sea un altavoz mucho mayor, y yo estoy convencido de que en el Tomás y Valente vamos a conseguir que nuestro esfuerzo sea mayor y nuestros objetivos se vean más cercanos cada vez. Yo voy a finalizar, porque creo que lo importante es ver, bueno, pues escuchar a las ponentes que van a, bueno, pues a intervenir a continuación, pero no quiero terminar, lo que decía, hablaba con el personal de la delegación de Igualdad, y me decían que qué nervios, ¿no? Yo quiero agradecerle a todo ese personal de la delegación de Igualdad el trabajo que han hecho para que esto sea realidad. Para que esto sea realidad, y que tengáis dos días, ayer explicábamos en boda de prensa que la escuela de pensamiento feminista no solamente son estos dos días, esto es como si hiciéramos una apuesta en común, ¿no? Pero fue la verdad que hemos trabajado 365 días con distintas actividades, con distintos proyectos, y a eso os invito, y a eso os invito, sí, efectivamente, a que sigáis trabajando no solamente por el feminismo, no solamente por la igualdad, sino también que tengáis a Fuenlabrada, pues en un rincon, en un rinconcillo de vuestro corazón, porque creo que las cosas se hacen bien, y creo que con vuestra ayuda lo vamos a hacer mejor. Así que nada, gracias y muchísimas gracias.